El señor Martinelli es una persona de alto perfil, nosotros tenemos que cumplir con todos los procedimientos en materia de movimiento de una persona que está requerida por una autoridad y por eso se presentó el dispositivo, esa cápsula que principalmente es para garantizarle sus derechos y su seguridad. Nosotros cumplimos con todas las normas que permite la ley en materia nacional e internacional. Al Ministerio de Seguridad le competía el traslado, por supuesto que el Ministerio de la Cancillería no tiene funcionarios con habilidades para brindar seguridad, por lo cual en todas las extradiciones el Ministerio de Seguridad a través de Interpol, a través de la NECOTA y con los dispositivos que ustedes han visto cuando se ha traído a otras personas requeridas por la ley de otros países, se le brinda una cápsula de seguridad y en este caso no fue distinto. Para nosotros no es un reto porque nosotros al final tenemos procedimientos muy claros que se cumplieron al pie de la letra.